Módulo Conflicto de Intereses del CIDEAP, una herramienta para la probidad de la administración distrital. Como parte del compromiso que tenemos por lograr una administración pública distrital transparente y al servicio de la ciudadanía que se base en conductas y comportamientos éticos, el DASC facilita la herramienta Conflicto de Intereses en la plataforma CIDEAP para que todas las entidades y organismos distritales y las y los servidores y colaboradores efectúen el registro y publicación de su declaración y así se establezcan medidas preventivas y correctivas que nos lleven a tener una administración íntegra y justa en pro de una Bogotá equitativa y meritocrática que reivindique y subsane las acciones impúdicas del pasado. Pero primero, empecemos definiendo qué es un conflicto de intereses. Un conflicto de interés surge cuando un servidor público o particular que desempeña una función pública es influenciado en la realización de su trabajo por consideraciones personales. Cualquier vinculado al distrito puede verse en curso en esta situación. ¿Qué va a permitir la herramienta? A modo de manera preventiva, todas las personas vinculadas al distrito podrán realizar una declaración general de los conflictos de intereses potenciales o reales, presentar impedimentos cuando consideren que se encuentran impulsos en una causal de conflicto de interés y presentar recusaciones en caso de que los servidores públicos no declaren el presunto conflicto de intereses en el que se encuentran y tampoco sea notificado por un tercero. Solo así, con acciones concretas, la administración distrital avanzará hacia la transparencia y la lucha contra la corrupción, aumentando la confianza de la ciudadanía en las instituciones públicas y en los que hacemos parte de ella. No es un formato más, es una oportunidad de prevenir en ocho minutos una situación que podría terminar con su carrera en lo público o hasta con su libertad. ¡Gracias!